El Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit tiene la finalidad de garantizar el ejercicio y derecho de acceso a la información pública, promover y difundir la cultura de transparencia, resolver sobre la procedencia o improcedencia de los recursos de revisión, así como la protección de datos personales en poder de los sujetos obligados. Por ello, en la Unidad Académica de Economía de la Universidad Autónoma de Nayarit se efectuó el taller Introducción a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública a cargo del licenciado José Ignacio Cáceres Lizárraga, integrante del área de vinculación del ITAI. En su participación, puntualizó que el acceso a la información es la creación de condiciones para que los individuos puedan obtener, evaluar y utilizar la información en posesión del gobierno, ya que la rendición de cuentas es obligación de todos los servidores públicos y políticos de informar sobre sus acciones y justificarlos en público.